Nomás porque la gacela lo pidió. Salud. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y me enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que si he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Sus calera un peldaño que no te importa pisar ni hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú, aunque aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Salud. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti. Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote. Fue que ataste tu piel a tu pie, tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena.